A las lluvias normales de la época hay que sumarle la influencia de fenómenos naturales que aumentarían las precipitaciones durante esta semana. Roberto Vindas del Instituto Meteorológico Nacional explicó dónde se ubican los fenómenos y lo que podrían ocasionar. Para esta semana que inicia estamos esperando un retorno de condiciones más inestables sobre nuestro país. Estamos sirviendo el tránsito de al menos dos ondas tropicales para esta semana. Particularmente la onda tropical número 6 se posiciona en el Atlántico ya casi llegando hacia el Mar Caribe. Esta onda nos estaría afectando aproximadamente para mediados de esta semana. Además tenemos la onda tropical número 5 que se encuentra transitando sobre Panamá el domingo y estaría llegando a Costa Rica para este lunes. Para los horarios nocturnos las lluvias podrían aumentar en la zona costera del sur. Según el pronóstico de los expertos. Y estas lluvias incluso en la zona del pacífico podrían prolongarse hacia la parte costera durante parte del periodo nocturno. En términos generales en lo que respecta a esta semana tendríamos un retorno de condiciones inestables. En el transcurso de los días seguiríamos teniendo aguaceros principalmente en las tardes para regiones del Pacífico, el Valle Central y en general los sectores montañosos del país. Por el momento nuestra región se encuentra bajo alerta verde por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, pero se pide mucha precaución por la saturación de suelos.